¿Otra vez ese vestido? Te queda malísimo ¿Por qué te empeñas en mostrar siempre tanto? Porque quieres que todos te vean, ¿verdad? Esa pinturita te hace ver como una prostituta Yo no quiero que mis amigos piensen que mi novia actúa como una No entiendo por qué ahora siempre te vistes tan feo Ya ni te importa arreglarte para mí Yo quiero una novia, no un novio Que estemos así es tu culpa Tú no eres nadie sin mí No renuncies a nosotros Todos estos años los vas a tirar a la basura si es fácil Tú sabes que yo te amo Karina, mírame cuando te hablo Bebé, eres una zorra y sé que seguro tienes a otros Te amo Piensa en nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!